La Alianza Bolivia dice que no aún trabaja en la conformación de los binomios. Rubén Costas no descartó que los candidatos no pertenezcan a ninguna de las fuerzas que integran esta alianza. No hay el binomio todavía, esto es claro. Y en esto estamos trabajando, de buscar el binomio adecuado que reúna, puede ser un militante de unidad nacional, puede ser un militante de demócrata, puede ser un militante también de Bolivia, dice no, y por último puede ser un ciudadano cualquiera. Esa es la diferencia. Y vamos a estar preparados para seguir con esa coherencia, porque el principal adversario que tenemos políticamente es el MAS, y a eso es al que queremos derrotarlo democráticamente.